Realmente lo vemos con mucha preocupación desde la Comisión por los Derechos Humanos y yo pensaba con respecto a lo que iba a decir en esta nota que tal vez cuando alguien ligado a, en este caso a la policía o una herencia, una fuerza de seguridad nos ve hablando a nosotros, puede pensar que seríamos como sus enemigos y en ese caso la verdad es que cualquier efectivo que pensara eso, familiar de algún policía que pensara eso se equivocaría, porque nosotros desde los organismos de derechos humanos lo que queremos es que las fuerzas de seguridad, cada policía actúe de acuerdo a la ley y haga cumplir la ley a cualquier ciudadano, pero cumpliendo él mismo o ella misma la ley en primera instancia. Y solamente nos oponemos, repudiamos y denunciamos casos donde como en el de este pibe de Miramar, Luciano Oliveira, un policía hace algo que realmente no tiene ninguna lógica, o sea, comete un asesinato, un tiro directamente al pecho y termina con la vida de un chico de 16 años que volvía aparentemente de jugar de noche al fútbol en su moto. Entonces cuando ocurren estos hechos irracionales completamente por fuera de toda ley es que nosotros salimos a declarar o a decir que no puede ser, que justamente un efectivo de una fuerza de seguridad es el primero que tiene que cumplir con las leyes y que tiene que tener un autocontrol superior al de cualquier otro ciudadano o ciudadana, porque tiene un arma reglamentaria en su mano, porque tiene elementos para prevenir delitos que son o pueden ser letales, entonces su autocontrol debe ser mucho mayor que el de cualquier otro vecino o vecina. Casos como el de Luciano ahora en Miramar o el de Lucas González en la ciudad autónoma de Buenos Aires han ocurrido con todos los gobiernos, pero cuando se baja una línea de mano dura, esa línea termina de la mano dura al gatillo fácil, es una conexión directa y entonces casos como el de Luciano en Miramar o casos como el de Lucas en la ciudad de Buenos Aires ocurren todavía con mayor frecuencia. Frente a eso, lo que hay que pedirle a cada efectivo es que justamente no nos vea como enemigos a nosotros, sino a quienes los palmean y les dicen, bueno vos actúa tranquilo, nosotros te vamos a cubrir, no importa lo que hagas. Y en realidad una vez que a ese policía o esa policía la van a juzgar y condenar, no va a estar ni Bullrich ni ningún funcionario que lo incitó a violar las leyes. Eso es lo que nosotros siempre planteamos, así que el primero que debería abrir los ojos y pensar qué le conviene hacer es el policía, es el prefecto, es el gendarme, porque después en el banquillo de los acusados va a estar solo. Consideramos que hay una falta de formación, de formación profesional. Hoy leía que el gobernador Axel Kicillof planteó en el aniversario de la policía bonaerense en los 200 años, que no van a tolerar ni casos de corrupción en la fuerza ni violaciones a los derechos humanos. Me parece muy bien, ojalá lo pueda llevar adelante. Habló también ahí de la necesidad de una formación profesional universitaria de cada policía, estamos de acuerdo. Lo que nos preguntamos es si lo va a lograr de la mano de Sergio Berni. También somos muy críticos de la gestión de Berni, porque consideramos que entre Berni y Bullrich, entre Sergio y Patricia, no hay mayores diferencias. Hay una misma línea conducente justamente a la mano dura y al gatillo fácil.